Asadero Brasarrojal con sazón y sabor en Granada Meta, disfruta de nuestro pollo asado, pollo a la bróster, arroz con pollo, bandeja con pollo y nuestra gran variedad de platos a la carta. Visitenos en la carrera 15, número 1430, frente a la panadería calimeña, domicilios al teléfono 658 1069, celular 312 305 1760, asadero Brasarrojal con sazón y sabor en Granada Meta.